La vida va, no va a vivir, no va a vivir, no va a vivir. El oído, lo que le nos da, no va a vivir, no va a vivir, no va a vivir. El oído, lo que le nos da, no va a vivir, no va a vivir, no va a vivir, no va a vivir. El oído, lo que le nos da, no va a vivir, no va a vivir, no va a vivir. El oído, lo que le nos da, no va a vivir, no va a vivir. El oído, lo que le nos da, no va a vivir, no va a vivir, no va a vivir. El oído, lo que le nos da, no va a vivir, no va a vivir, no va a vivir. El oído, lo que le nos da, no va a vivir, no va a vivir, no va a vivir, no va a vivir. El oído, lo que le nos da, no va a vivir, no va a vivir. El oído, lo que le nos da, no va a vivir. El oído, lo que le nos da, no va a vivir. El oído, lo que le nos da, no va a vivir, no va a vivir. El oído, lo que le nos da, no va a vivir, no va a vivir. El oído, lo que le nos da, no va a vivir. El oído, lo que le nos da, no va a vivir. El oído, lo que le nos da, no va a vivir. El oído, lo que le nos da, no va a vivir. Gracias.